¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Cuidado! Mañana van a dar los sobres, güey, los sobres de la temporada, pa. Ir a un día... ¡Ay, no es cierto! Es pasado mañana, güey. Y obviamente no me va a dar para llegar al de oro ni de pedo. Pero al menos estoy en el de plata, pa. Y aquí también estoy en lo de... 95 de café. Es que... ¡No mames! Me faltan el doble de... 70 y 70, 140, güey. Me faltan el doble de las... Están bien enfermos los de phobies, güey. ¿Cómo voy a jugar tanto, pendejo? ¿Cómo voy...? ¿Cómo quieres que juegue tanto, perro? ¿Quieres que pase todo el perro día en el phobies, o qué? No te... ¡Ay, vamos a abrir un sobres de 3.000! Porque puedo. Por mis bolas. Ajá, ajá. Ese soy yo, banda. Abriendo en 3.000. Este, ni de pedo, güey. ¿Cómo vas a conseguir...? ¿Neta nada más te deja abrir una? ¡Qué asco! O sea, ¡ojo! ¡No mames! ¡No mames! Creo que es malo, eh. Creo que es malardo, güey. Bueno, no. Es que creo que tiene un chingo de vida. Pero si no estoy mal, es carísimo el güey. A ver. Cuesta 8, vete a la ñonga. Pero nivel 1 tiene 2.800 de vida. Y pega 500 práctica. Pero es que cuesta 8, güey. En mapa grande lo veo bueno, eh. En mapa corto... Bueno, es que 8 pesos es un chingo, eh. Pero ya... Nivel 2 ya tiene casi 3.000 de vida, güey. Y a ver, nivel 3, güey. Va a tener casi más. O sea, más casi. Ira, güey, ya casi tiene los 3.000. Ok. Y ya pega más de 500, eh. Ya pega más de 500 con el fueguito, ¿no? Ingatusi está bueno, pero es de rango único. Él es grande en Japón. Ay, perro. Güey. Güey. Demanda por plagio. Men, está bueno, guacho. ¿Dónde está el piedroso nuevo, pa? El piedroso nuevo vale mucho la pena mejorarlo. ¿Vale 4, no? ¿O vale 5 ese, güey? No, entonces si no vale... Ni de pedo vale 6, güey. ¿Dónde está el piedroso? No, ni de pedo vale 3. Si vale 6, güey. No mames. ¿Este vato vale 6, güey? No manches. Esa yo no me la sabía, eh. Esa yo no me la sabía. Le subieron el... Ay, se chetaron a este puerco, eh. Sí, ¿no? ¿O no chetaron a este puerco? No sé a quién chetaron, men. Pero pega 2 en 2 de distancia. Muy poquito daño. Muy poquita vida. No, no. No me parece, banda. Si lo chetaron, está mal chetado, güey. Muy poquito daño. Muy poquita vida. Se me hace basura. A ver, ¿qué más? Chetaron al sushi, pa. Chetaron al sushi. Sigue siendo una porquería, yo creo, eh. Bueno, ¿quién sabe, no? Tal vez... Uy, de repente... Sí sea bueno. Para que el sushi fuera bueno, güey, mínimo se tendría que mover 2. O sea, mínimo, güey. Minimísimo, eh. Para que el sushi fuera bueno, mínimo se tendría que mover 2. Porque aquí se está jalada de moverse uno y atacar en uno de rango, güey. Ya mejor di que lo odias, güey. Ya mejor... Oye. Este mapa es... Le dieron el primer turno. Oye, yo nunca había estado en esto. O no, espérate. Sí o no. Yo nunca había estado aquí. A ver. Le dieron el primer turno lo malo, güey. Podría poner un zorro en medio. Pero si pone un zorro en medio... A ver. ¿Cuánto cuento, pa? Eh... Uno, dos, tres. Si pone un zorro en medio, le podría tirar... Ajá, bola de fuego. Sí, ¿no? Entonces, si yo voy con mi zorro en medio, ¿él me tira bola de fuego a mí? Va a tener 5 pesos el... Ah, chinga. Ah, sí, porque se gastó uno. Ok, entendible. Ok. Entonces, yo ahorita lo que voy a hacer es exactamente lo que hizo él con el gato. Pero aparte voy a poner el muñeco de los pinchos, pa. Esa madre está... Jelly Bean... Jelly Billy Stop, ¿no? Creo que ese güey es Top, banda. Creo que ese güey es Jugador Top, Pro Player. A ver. Tranquilícense todos, pa. Tranquilícense todos. Un pinche Pro Player no me va a espantar. Me va a ganar. Pero espantar no. Ahorita vas a ver, pinche Bean Huevos. A ver, uy, ponemos esto aquí. Ponemos esto aquí. Sencillísimo, pa. Sencillísimo. Los pros siempre empiezan con el elote, ¿eh? Ahí se ve el nivel. ¿Y yo por qué no empiezo con el elote? Porque no lo tengo a buen nivel, creo. Uy, ¿mil? Nivel 5, ¿eh? Me parece mediocre. Me parece mediocre sacar un elote nivel 5. Si lo deja ahí, me va a regalar. Ya empezaste con tus cosas, Huasteco. Ya empezó con sus cosas el Huasteco a este, banda. Sí, ya sé qué va a hacer el güey, banda. Y me va a poner un muro. Obviamente, ¿no? Ay, qué perro asco, pa, te lo juro. Qué pinche asco me da. Pero, pues, al menos me regaló un ataque a este pendeje, ¿cuí? Está bien. De hecho, me regaló más de un ataque. Ahorita lo que podría hacer yo es poner este... Le doy el elote. Mamá, mi elote. ¿Qué nivel es? Es nivel 12. Vete a la ñonga. A mí me gustaría más darle al elote, ¿eh? Me gustaría más darle al elote, pa. Ay, no, pa. Me va a romper el muro. Va a romper este muro para pegarme doble con su elote, güey. Y me va a pegar 800. Luego con este puerco me va a pegar 500. Son 1300. Y con este puerco me va a pegar 1600. Y luego va a invocar otra. Se cancela la operación, Huachín. Entonces, eso no. Así que yo vengo con... Es que si no me lo chingaba, ¿eh? Si no me chingaba mi cosillo ese. Vengo con este puerco hacia... Hacia arriba o hacia abajo, güey. Yo creo que aquí, ¿no? ¿Por qué? No sé, pero aquí lo dejo. Ay, es que si rompí el... Ese güey le sabe al mapa, ¿eh? Casi la cago, men. Porque hubiera roto este muro. Me hubiera dado unos celotazos. Me chingaba. Me chingaba el puerco, ¿ok? ¿Está bien eso? Definitivamente me chingaba, ¿eh? Ok, va a romper el muro, obvio. Entendible. Entendible. Lo malo es que yo no puedo hacer absolutamente nada para contrarrestar eso por donde puse mi bicho. No pasa nada. No pasa nada. Al menos voy a poner un Juan Cañones, güey, que le dé a su pendeje ese pa. Al menos le dé un golpecito, ¿está bien? Un golpecito es más que nada. Un golpecito es mejor que nada. A ver, tú, papi, ponte aquí. Luego tú, ponte aquí. Luego tú, ponte aquí. Luego tú, dale uno a este. Perfecto. ¿De qué sirvió todo eso? Pues de un golpe a la pared. Está bien. Luego tú, mi amor, dale un golpe a ese pendeje. Banda, la veo compleja, ¿eh? La veo compleja porque no sé qué hacer, güey. O sea, el chile... Tal vez no debí de haber jugado a este puerco. O debí de haber puesto a un güey volador que se quedara por aquí volando, ¿no? Eso creo que hubiera sido mejor. Y este puerco ahorita está en peligro. Así que lo mejor que puedo hacer es poner este puerco aquí. Sí, perfecto. Ya con lo que acabo de hacer, seguramente el vato retroceda. Porque si no, mi Juan Cañones va a seguir sacando valor. Cui, cui. Lo bueno que... O sea, sí me está haciendo daño al corazón, güey. Pero solo son 200, güey. No es tanto tampoco. Ahorita ya puedo romper ese muro que me está fastidiando. Así que eso está bien. Yo creo que aquí se va a ir para atrás el güey. O sea, va a recorrerse hacia atrás. Ajá. Es la mejor jugada que puede hacer. Y ahí viene con un pendeje de trampas, ¿eh? Viene con un mierder de trampas, men. Voy a romper el muro que él me puso. ¿Cuánto pega este cabrón? 533. ¿Cuánta vida tienes tu papi? 508. Mamo. Mamo. No puedo atacarlo literal con mi lanzador de cocas de piña. Porque si lo ataco me lo va a chingar. Porque ese güey pega más. Ok. Me amenaza la estúpida esta. Inga tu madre. No sé muy bien cómo voy a remontar esto, güey. De hecho, ni siquiera sé si lo voy a poder remontar. Pero ya veremos. Ya veremos, dijo el que nunca vio. Tengo tres pe... Lo bueno que ya llenó sus fobis, ¿eh? O sea, ya no puede poner más fobis el güey. Eso está muy bien. Rompo su pendeje muro, pa. Pa que deje estar chingando. Luego me llevo esto. Ya puede poner más muro, ¿no? ¿Verdad? Le falta un turno. Le falta un turno. Está bien. Nos llevamos este puerco hacia acá. Nada más parece que este puede avanzar, pa. Ponemos esto aquí. Este, no sé si el vato haya logrado poner alguna trampa o algo de eso. No creo. Tengo tres... Yo tengo una ventaja, banda. Y es que yo todavía puedo invocar fobis. Esa es mi gran ventaja, chaval. Él ya no puede invocar fobis de momento. Así que con eso, ¿qué puedo hacer? Pues no tengo ni pinche idea, pa. Pero de momento llevamos este puerco hacia... No, está bien ahí. Si viene hacia adelante, pa, no me puede brincar. Porque le estorba el otro güey. Así que está bien. No me puede brincar. Solamente me puede atacar con un fobis. Perfecto. Ahorremos, pa. Ahorremos para hacerlo retroceder ahorita. Yo creo que sería un buen momento. Ay, es que me va a ir poniendo trampas el güey, ¿verdad? Fíjate dónde está la planta. ¿Va a poner una trampa aquí o aquí? O aquí arriba. Pero yo creo que más seguro en el centro, pa. Más seguro en el centro. ¿Qué nivel es su vato de las trampa? Nivel 10, güey. Su pinche trampa pega 600. Ven, vete a la burger. Nivel 10. Nivel 12. Nivel 10. Nivel 5. Lo único frágil suyo es su elote. Changos, ¿eh? Changos, pa. Definitivamente changos. Ok. Me amenaza la estúpidez. Quiere que le fune al gato, güey. Quiere que le fune al gato. Buena play, la neta. Quiere que le fune al gato para poder invocar algo más chingón. Entendible, chaval. Entendiblísimo. Está bien, está bien. Te respeto. A ver. Ahora si yo... Uno, dos, uno. Perfecto. Tengo una jugada en mente, pa. Tengo una jugada en mente. Me parece bien. ¿Te puedes apurar, perro estúpido? Ok. Pinche infertil. Ay, perro. Ok. Me atacó. Quiere perder ese güey. Quiere que le funen los dos fobis de golpe, men. Enfermo. Ok. Y si movió la planta hacia adelante, me puso una trampa aquí donde está el zombie. Aquí donde está el zombie hay una trampa, guacho. Aquí hay una trampa. No se dejen engañar, culones. Ahí hay una trampa. Ok. Y le damos así. Aquí en mi chingo, pa. Aquí. Cui. Cui. Inga, tu madre tiene a lo perro de vida. Ok. Cui. Ponemos esto aquí, men. Y nos fuimonos, ¿no? Nos fuimonos. Luego. Se curó ese güey. Y banda está bien pinche OP. Ok. Tenemos seis barros, men. Pues obviamente va a ser un clepto, guacho. Obviamente va a ser un clepto. Que le da a los dos pendejes. Así. Hermoso. Perfecto. Voy a perder el gato, yo diría. Luego llevo este hacia acá para proteger a mi Juan Cañones. Porque si no lo protejo, pues me lo va a chingar. Llevo este hacia adelante, pa. Total que ahí todavía no hay trampas. Y de momento nos vamos tranquis, ¿eh? De momento nos vamos tranquis. Si llevaba este más hacia adelante. El güey me lleva mucha ventaja, ¿eh? Creo que la pierdo, men. La neta. No sé. Es que desde el inicio lo hizo bien, ¿eh? Jugando el elote y luego poniendo al güey del muro. No pude avanzar, pa. No pude avanzar tristemente. Ojo. Va a correr la puerca. Ok. Curioso. Me va a funar el gato. Ok. Entendible. Ok. Let's go. Viene el elote. Se lo chingo ahí, pa. Es mala jugada, la neta. Me va a poner trampa, ¿verdad? Es muy mala jugada eso. Pero si me pone trampa, pues sigue siendo una muy mala jugada. Lo que sea cada quien. Y me va a poner una trampa justo aquí. Porque quiere que me apodre de la casilla, men. Ah, ¿verdad, culón? Ah, ¿verdad, pinche perro? Ok. Entonces puso una trampa aquí. Porque quiere que lo vaya a atacar con mi clepto. Entendible. Entendible, chaval, flipo. Ok. Ok. Let's go. Lo que podría ser, y me parecería bastante bueno, es este... No, la neta, no me parecería tan bueno. Cui, cui. Vete bien a tomar por culo, pa. Vete bien a tomar. Me está funando, güey. Ayúdame, funan. Ok. Y si voy hacia... 800. Lo pongo aquí. Luego lo pongo... A ver. Hay que jugárnosla, pa. Hay que jugárnosla un poquito, aunque sea. Cui. Así. ¿Cuánta... Dime que menos de 2, 6, 6. 3, 19. No, mamo. Mamo eso. Hay que poner a alguien que... 6, 6, 6. 6, 3, 5. No, se muere. Se muere. El robot, men. El robot, ni pedo. Ni Pedro, Pablo. ¿O cómo era? Ponemos a... Mira. Este pendeje... No puedo romper muros, güey. Valió pinga. Ok, ok. Entonces tú vete hacia arriba, guachín. Vete acá. Vete acá. Luego un peso. Rápido, pendejo. Rápido. Un peso acá. Ponte aquí, guacho. Tú jálate hacia adelante un poquito, aunque sea. Tú también jálate hacia adelante un poquito. Dale uno a ese, güey. Perfecto. Entendible. Ay, le quería dar al muro, güey. La cagué. Le quería dar al muro, la cagué. Bueno, no pasa nada. Mi corazón está sufriendo, la pa. Lo bueno es que ya tengo dinero. Se va a volver a curar ese güey, eh. Se va a volver a curar. Ay, qué asco me estás dando, carnal. Te lo juro, qué asco me está. No está tan curado. No está, y si lleva el elote hacia adelante. Pues no sé por qué no llevo el elote. Ah, porque podía limpiar yo, ¿verdad? Bueno, es que sí tiene que llevar el elote hacia adelante, pa. Ah, por eso no lo llevo hacia adelante, para pegar en área. Entendible, mierder. Ok. ¿A quién se chingó? Ok, perfecto. Se funó a ese, está bien. Un, dos, tres. ¿Puedo poner al zorro ahí en el hocico para funarme a este? Pero no sé qué tan buena idea sería. También, ¿cuánto? Es que le dio a este. Ah, no, no le dio, no le dio. ¿508? Entonces, ¿a quién le dio con kleptomen? No entendí muy bien eso. A ver. Ven, chapa. Está horrible este pedo. A ver. El vato, a ver. A ver. Si rompo un muro. No me sirve nada romper un muro. A ver, tiro aquí. Uno. Doy. Y con esto ya me lo podría funar. Aguántale entonces que este lo fune primero. Así. Dale pa' ahí. Ajá. Luego tú ya chíngatelo, men. Pium. Hermoso. Hermoso. Vamos a ese güey. Luego, el moco. El moco para proteger a mi Juan Cañones Mion. ¿Cuánto pega este güey en total? Si pega más de la vida que tiene, mira este. Se va a chingar a mi lanzador de cocas de piña, men. Se lo va a chingar. Se lo va a chingar, pa'. Papi, papi. Bueno, si se lo va a chingar, pa'. Ni modillo. Hay que darle aquí en área. No mames, Tilly. Voy a perder mucho, eh. Por esa cosa. Le damos en área. Le damos en área. Le damos aquí. Le damos aquí. Está perdidísima esta partida, güey. Perdidisisisísima. ¿Qué nivel es ese clepto, pa'? ¿Qué nivel? ¿Por qué pega 520, güey? ¿Qué nivel es ese clepto, men? Nivel 11. Pues con razón, pendejo. ¿Ok? Si pega arriba, se fue una fácil a mi lanzador de cocas de piña, men. ¿Y no lo va a hacer? Yo creo que porque no es consciente de que me saca nivel, güey. Porque si fue... Ahí está. Ya es consciente, güey. Ya es consciente. Ahora sí. Ya es consciente. Es que, güey. ¿Por qué lo hizo así? Ah, es que está teniendo que elegir, men. Yo creo que porque si pega los dos en medio, se funa al cocas de piña, pero no se funa al pendeje de abajo, eh. Así sí se lo funa. Ok, entendible. Entendible. Ya entendí por qué no lo había hecho antes, pa'. Ya entendí. ¿700? Tiene un chingo de daño eso, pa'. O sea, un chingo de poder hacer daño. ¿Cuánta vida tiene Klepto? A lo desgraciado el perro. Ok. ¿Puedo funarme a este, güey? ¿Puedo funarme a este mínimo? Eso me parece bien. ¿Puedo funarme a ese güey mínimo? Ahí viene el puerco rojo. Ese puerco está bien rojo. ¿Cómo va mi cora? No mames, solo me quedan tres pesos, güey. Solo me quedan tres pesos. Vete bien a tomar por culo. Le damos aquí, pa'. Dale. ¿Cuánta vida se quedó? 300. No podía funármelo con el otro, güey. Así que le damos aquí uno. ¿Cuí? Y yo creo que nos vamos hacia arriba. O hacia atrás. Hacia. ¿Hacia dónde? Bueno, aquí. Aquí. Luego invocamos con el lobo. ¿Dónde el lobo, men? ¿Dónde? Lobo. Lobo mierder. Ok. Acá. Perfecto. Lobo culón. Ponte, pendejo. Ponte. Y con esto nos funamos al güey ese. Así. Excelente. Luego. Excelente. Luego. Este. No sé bien si me conviene romper todas estas cosas, pa'. Las tendré que romper. Las tendré que romper. ¿Cuánta vida tiene este güey? Las tendré que romper. Las rompo. Rompidas. Ya está rompido. Solo le queda un peso, men. Pero es que tiene mucho nivel. Sus pinches fobis mierdas, güey. Sigo comiendo de a 200, güey. Me está funando, pa'. Me está funando, pero. No, si me está partiendo el hocico, lo que sea de cada quien, güey. Tun, 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 tun. Y tiene trampas por todo el pinche mapa y apuestas, eh. Estoy segurísimo, güey. Y no tengo cómo limpiarlas, men. Ahora lo que está pensando es que si se funa el zorro me va a jalárselo y me voy a poder chingar a Clepto. Eso es lo que está pensando, güey. Y tiene razón. Así que no se va a querer funar eso, eh. Va a querer venir a venir por este güey, pero no podría porque entre estos tres solo hace 1,500. Me va a chingar el zorro a cambio de Clepto. O no sé si sí podrá. Es culón. Es culón el culo ese. Es culón. Me salió bien, culón. Ok, ok, ok. Ni modo, pa'. Entonces tendré que atacar yo. Tendré que atacar yo, Tilín. Me vengo aquí. Le doy uno a este pendeje. ¿Cuí? Hermoso. Luego se quedó a 500. Valió pinga. Valió pinga porque ese daño no me alcanza. Ese daño no me alcanza. Luego tendría que venir yo hacia acá. Le daría uno a este. No me alcanza el daño, güey. Valió pinga. Es que valió pinga para no me alcanza el daño. De nada me serviría. Luego tendría que venir hacia acá. No, no me sirve de nada, güey. No me sirve de nada. De momento no me sirve eso. A mí no me sirve eso. Entonces tenemos que correr tantito. De momento hay que correr tantito, banda. Creo que es lo mejor correr tantito. Así. Así corremos tantillo. Luego. Es lo mejor correr tantito, pa. Lo malo es que le rebeló una buena jugada, eh. Le rebeló una buena jugada que no se había dado cuenta que era exactamente esa, güey. La de ponerle el zorro ahí en el hocico. Bueno, está bien. ¿Cuí? Y cuí. Seguimos comiendo daño, pa. No pasa nada. No pasa nada. Él todavía tiene un peso, güey, para luego sacrificar en el centro. Ojo. Ojo. Me viene bien, eh. Me viene bien, güey. Porque así tengo este güey en tiro así un chingo. Ya no me viene bien, eh. Porque ya no tengo ya este güey en tiro. Lo supo quitar. Ahora sí quita ese elote de ahí. No quito el elote, güey. No quito el elote y no sé por qué, eh. Perfecto. Perfecto. Ahí me chingo el el elote. Este güey va a caer en una trampa, sí. Pero me chingo el el elote. Uy, dale, pa. Perfecto. Lo malo es que no me voy a poder apoderar de la casilla del centro. Pero no hay pedo. No hay pedo, Tilling Flowers. Le damos a... No, espérate. Combine más acá. Combine más acá. Ajá. Combine más ahí, güey. Perfecto. Perfecto. Luego llevamos este puerco hacia adelante. Llevamos este puerco hacia acá. Le damos una a la planta. Ajá. Y... Ya no sé. Allí no había trampas, ¿verdad? Ok, si jala este puerco hacia... Ay, no sé, güey. Está bien horrible esto, ¿eh? Ah, sí. Es que creo que el Juan Cañón es... Bencha. Bencha. No pensé que fuera la trampa a chingarse al zorro. Es que tenía poquita vida, güey. Sus fobis tienen muchísimo nivel, güey. Acércame el otro pendejo también, porfa. Acércame el otro mierder también. Así me lo va a funar, güey, por el daño de área. No pasa nada. No pasa nada. Si los tres se quedan juntos, güey. Le voy a poder hacer a los tres daño con Cle... No se lo chingó, güey. Ok, sí se lo chingó al final. Ese güey estaba roto. Ay, perro. Al final sí se lo mío. Al final sí se... ¿Le podré funar la planta ahorita, güey? Tengo mis dudas de si le puedo funar la planta, pá. Lo bueno es que Cleptos está quemando. Ah, lo malo que lo va a curar. Lo malo que lo va a curar el mierder. Si me puedo chingar la... Si me puedo chingar la planta, menos mal. Lo malo es que... Es tan útil funarme la planta. ¿Cómo vas, corazoncillo? 1,400, ok. ¿Tú cuánto...? Es que todos se pueden chingar al Juan Cañones de un guamazo, pá. Güey. Y... Corremos. No, espérate. Si lo dejo ahí, se lo podrían funar. Entonces, dale aquí, cuy. Le damos. Lo malo que mi... Mi... Mi ese coso, men. Se va a quedar... El moco se queda a tiro para que me haga un chingo de daño el güey, eh. Y este puerco... Espérate, 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 espérate. No hace falta usar al Juan Cañones así, eh. 1. Dale, perro, dale. 2. Luego tú, vete hacia arriba, mi amor. Así. Y así es golpe gratis a este pendejo, eh. Y así es golpe gratis a este mierder. Cuí. De hecho, le debería dar los dos, güey. Para que sea una trampa. No, no es cierto. No me sirve de nada hacer una trampa. Porque me lo podría funar y luego no se lo funo a él. Cuí y cuí. Otros dos. Y ingasta tu ma... Güey. Güey, es que esa pinche trampa como pega. ¿Cuánto me quedé de vida? 2.000. Sí me bajan 2.000, güey. Los dos bajan 2.000, güey. No, vete a la ñonga, güey. Pinches fobis rotos, pa. Tenía mucho nivel el güey. Nivel 13, vete a la... Nivel 11, nivel 13. Me lo chingó de puro nivel, güey. Me lo chingó por puro nivel. Y lo va a mejorar. Me ganó por nivel, güey. Me ganó por nivel. Ese moco ahí no debería haber muerto ni con la trampa, men. Me ganó por nivel. O sea, con la trampa se tenía que haber quedado un pelopa. Vamos a perder ya. Vamos a perder ya. Me tienen hasta la madre, güey. Vete bien a la ñonga, güey. Pinche vato con nivel bien perro. Nada, vete a tomar por... Qué asco, men. Te lo juro que qué asco. Perder por una diferencia de tanto nivel así, güey. La estuve remontando poco a poco. No sé si te fuiste dando cuenta, güey. Poquito a poquito. Ahí iba mi carrito, men, remontando y así. Se pasó de ñonga. Qué pendejo, qué. Te crees muy chingón con tu nivel. ¿Qué nivel es su muffin, güey? Nivel 12. Ah, perro. Pinche muffin nivel 12, güey. Pícate el culo, pícate el culo bien. Es que con cualquier cosa me podía afunar. Este güey, cualquier cosa me lo podía afunar, güey. Mi Juan Cañones estar súper débil. Me dieron uno de café. No mames. No mames. Echate otros dos pesos de nivel, pinche perro. Qué asco, güey. Ahí nos vemos, güey. Chao, chao. Voy a... Estoy humillado. Ahí nos vemos. No, no estoy humillado, güey. Pues si tenía un chingo de nivel ese, güey. Qué asco.